Muy buenas chicos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal. Si os gusta el videojuego está en muy buen lugar, hoy os voy a traer un artículo sobre PlayStation Store. Si, esa PlayStation Store perfecta, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que está pidiendo el usuario? Que lo están pidiendo muchísimo, pero la compañía Sony no le echa cuenta. Es una de las compañías, entre otras, que no mira por los usuarios. Los usuarios son una pieza muy clave en todas las compañías, en empresas chicas, en grandes, medianas. Pero hay muchas empresas, entre ellas Sony, que no escuchan a los usuarios. Para nada. Y eso es un caso error. Tarde o temprano le pasará factura. Sobre todo porque todas las empresas, tanto pequeñas como grandes, tienen competencias. Si tiene online, esa empresa tiene competencias. Si no tiene online, también tiene competencias porque un bar, no por ejemplo, un comercio, un bar, tiene competencias. Entonces, si tratas mal a tus clientes y demás, o precios bastante altos y calidad, por ejemplo, mala comida, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Entonces, en este vídeo crítica vamos a poner las principales stores que hay en internet, en PC y también en consola. Comparándolas con PlayStation Network. La PlayStation Network perfecta sería un online gratis. Sí. Y ustedes diréis, pero eso ya estuvo en PlayStation 3. Correcto. Pero para sacar más dinero y para sangrar más al usuario, pusieron el online de pagar en PlayStation 4. Caso, error. Eso sí, han ganado más beneficios, pero también más gente cabreada. Porque tampoco que digamos que sean unos servicios, digamos, sencillamente buenos en PlayStation Plus. Pero por jugar online, que es algo que debe ser gratis porque lo da ese juego, ¿vale? Tú ya has comprado la consola, el juego está pagando por internet y encima por jugar a ese juego a internet, una tontería, ¿no? Es que es algo absurdo, pero lo pusieron de pago en esta generación. En PC esto no pasa. Tú tienes tu ordenador, tienes tu conexión internet y el juego ya está. No tienes que pagar en ningún actor. Te vas, concretamente, a Steam, a Epic Store, a la de Ubisoft, EA, ¿qué más hay? Bueno, hay muchas más, ¿vale? Y no tienes que pagar por jugar online a ese juego. Si tú tienes el juego y tienes online, ya está, no tienes que pagar nada. Pero en PlayStation 4, no. Concretamente, por ejemplo, ahora, RDR a partir del 1 de junio, si tú quieres jugar online, o a GTA V o cualquier otro juego, si tú quieres jugar online, tienes que pagar PlayStation Plus. Y, ojo, no es barato. Entonces, para que sea un PlayStation Network perfecto, tenía que ser como, por ejemplo, en PlayStation 3. Y es muy sencillo porque ya lo ha tenido ya anteriormente y no lo ponen porque no miran por los usuarios. Otra de las cosas para que sería perfecto, ¿vale? Sin el online de pago estaría muy, pero que muy bien, subiría muchísimo. Pero para que sería perfecto. Es muy sencillo. Otras stores regalan juegos. Ubisoft, EA, Epic Store. Podéis ver aquí en pantalla la cantidad de juegos. Yo, personalmente, tengo en PC todas estas stores. Y tengo muchísimos juegos totalmente gratis, sin pagar ni un céntimo. Y para mí, para siempre, no tengo que estar suscrito a nada, todo lo contrario que pase con PlayStation Plus. Que esos juegos que te dan, entre comillas, si tú no tienes PlayStation Plus, no puedes jugar. Con lo cual, es un alquiler. Y es un alquiler caro, ¿eh? Que sale un dineral al mes. 8 euros al mes. Un dineral para la calidad de juegos que te dan. Y, en fin, que debería ser tuyo. Tú pagas y debería ser tuyo. Pues no, es un alquiler. En, por ejemplo, en Epic Store, dos juegos al mes gratis, sin tener que suscribirte ni pagar nada. Y son tuyos para siempre. Lo quieres jugar dentro de 5 años. Lo juegas. Dentro de 10, lo juegas los años que tú quieras. Pero no pasa con los juegos de PlayStation Plus. En, por ejemplo, el actor también de EA, de Ubisoft, también han regalado juegos. Yo también tengo muchos. Tengo Hospital, tengo muchos que concretamente tengo un Battlefield también gratis. Titanfall, también el 1, lo dieron una vez gratis. Tengo varios juegos, algunos de ellos AAA, que lo dieron gratis durante un plazo de tiempo. Por ejemplo, en este mes dan un juego gratis. Tú te lo descargas, ya cuando pases el periodo de descarga, ya no puedes cargarlo si tú antes no lo has descargado. Ya tienes la licencia, ¿no? Cuando esté disponible en ese mes, por ejemplo, o una semana o dos semanas. Entonces, una vez que tengas licencia, ya lo puedes descargar cuando tú quieras. Puede pasar 5 o 10 años y no hay ningún tipo de problema. Entonces, esto debería haber algo en PlayStation 4. Un juego al mes o dos, por ejemplo. No sé, por ejemplo, algo así. Pero para ti, para siempre. No ese alquiler. Entonces, si sumamos el online gratis y como tienes otra store en PC, es decir, equiparar la store de PlayStation a lo que tenemos en PC. Sería lo mejor porque las stores, tanto de Epic y de Steam y demás, miran muchísimo más el usuario que la propia Sony. Entonces, ahí está. En el mundo mucho critican las consolas y evidentemente tienen razón si vienen del PC. El PC no tienes que pagar online. Te dan juegos al mes totalmente gratis. No tienes que tener suscripción a nada. Si quieres una oferta. En PlayStation Network también hay oferta. Pero también hay oferta en PC y no estás suscrito a nada. Y si estás suscrito a PlayStation Plus, por ejemplo, hay oferta y si no, también hay oferta. Si acaso a lo mejor un poquito o a lo mejor un 10% extra. Pero bueno, lo puedes conseguir esos juegos en físico sin necesidad de tener PlayStation Plus en esa oferta. ¿Vale? No es necesario que tenga PlayStation Plus para conseguir juegos igual o más baratos en físico. Con lo cual sería un poco así un timo. Entonces, PlayStation Network debería tener juegos gratis, uno al mes por lo menos, y online gratis para ser perfecta. Y evidentemente que no se caiga, ¿no? Últimamente no se está cayendo tanto como hace años atrás, que parecía que lo habían hecho los chinos. Y los malos, practicantes, ahora que estaban practicando, han salido de colegio, universidad y lo habían hecho muy reciente, se caía muchísimo el online, ya estaba más estable, daros cuenta que está cobrando de muchísimas personas, de millones de personas, un dinero todos los meses para que encima esté mal. Entonces, mi crítica constructiva hacia Sony sería, pues eso, poner que ya está en otra sector. Ya está en otra sector en PC y años, y le funciona muy, pero que muy bien. Y los usuarios, pues tienen, esos usuarios, ¿no?, que están en esa sector muy contentos. Yo estoy muy contento concretamente con Epic, estoy muy contento también con Steam, con EA, con Ubisoft, porque tengo juegos de todas esas stores totalmente gratis. Y si, por ejemplo, quiero comprar algo, lo que pasa es que yo no sé comprar juegos en digital. Yo soy mal de comprar en físico. Pero si yo me tengo que comprar alguno en digital, yo me iría a esa store principalmente, porque como ya tengo juegos gratis y demás, pues lo compraré. Pero yo soy de comprar juegos en físico. Yo tengo el 1% de mis juegos o menos del 1% en digital, ¿eh? Toda mi colección prácticamente de juegos son en físico. En 99 y pico es juegos físicos. Muy poquito digital. ¿Qué es lo que pasa aquí en Xbox y en Nintendo? Pues más o menos es lo mismo. Se copian entre ellas y no. Aquí hay que ser diferente. Hay que mirar por el usuario. Tanto porque ya os da dinero con la consola y con los juegos. Encima, si hay DLC, micropag o lo que sea. Encima, pagar por jugar online. Eso es alquiler. Las suscripciones es demasiado timo. A ver si la Unión Europea investiga esto porque no es normal. Ya os trajo un vídeo hace más o menos un mes que van a meter mano a todas las compañías de este sistema. Entre ellas Sony, también Microsoft y Nintendo están pensados en esto. En la Store. Esos PlayStation Plus. Esos juegos le van seguramente a meter mano. Y quizás, a ver si lo quitan ese, se puede decir, pago abusivo. Ese pago abusivo por esos juegos de alquiler. Ese servicio online que debe estar gratuito. ¿Vale? Entre una de las cosas que van a mirar mucho. El online que sea gratuito. ¿Cómo es que en PC? En muchas gestores. En todas las gestores. Es gratis. Y antes, en PlayStation 3 es gratis. Y ahora no. ¿Cómo es posible? Bueno, pues todo eso lo va a investigar la Unión Europea. También otros estados y demás. A ver si en un futuro lo quiten. Igual que las cajas de botín. Están cada vez más en el ojo de eliminarlas. Y por eso chicos, espero que hayan gustado este vídeo. Podéis comentar lo que ustedes pensáis sobre este tema. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!